Buenas tardes, en este momento daremos la información diaria relacionada con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Machado. Este es el parte médico del jueves 26 de noviembre. Como hemos señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 139 pacientes en hospitales públicos. 19,947 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, los cuales son 23,389. Hoy se detectaron 104 nuevos contagios de coronavirus, 67 en Mérida, 11 en Valladolid, 4 en Humán, 3 en Zúquilá, Tecach y Tizimín, 2 en Buxotz y Canacín, y uno más en Chamás, Chichimilá, Isamal, Motul, Progreso, Seye, Tizcacalcupul y Tizcocó, y un foráneo. De los 23,389 casos positivos, 202 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 13,662 personas contagiadas de coronavirus. 3,889 viven en la zona norte, 3,907 en la zona oriente, 1,312 en la zona centro, 1,802 en la zona sur, 2,752 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, se trata de 2 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de 52 a 77 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica y EPOC. 4 de ellos residían en Mérida, uno más en Aquil y uno más en San Felipe. En total, tenemos 2,680 personas fallecidas a causa del coronavirus. De los activos, 623 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán, con síntomas leves. Como ya mencionamos, 139 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Hasta aquí el reporte, doctor. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.